Vamos, dos palabras, a primera, firme, militar, general, desfile, seniente, capitán, agente, policía, Bueno, escúchame, cualquier cosa me avisás, si llegás a tener novedades, corte marcial, alto, avión, militar, aviador, la primera, dale, gorda, dale, saludos a todos, gorda, cielo, estrellas, Tiene dos palabras, ¿cuántas palabras? ¿Por qué dijo la mitad de la palabra? Dos palabras, está en la primera palabra, cielo, eternidad, sol, sol, sol naciente, no, soldado, soldado, universal, tiene que buscar lo que sea para que le, soldado, soldado de, no, dos palabras dijiste, Si, pero está diciendo, la, la, la segunda, la divide en dos, de, no podés químirle la, la palabra, hey, no va, la, pero letra, la misma letra, la está dividiendo en dos, soldado, la palabra en dos, mi, soldado, Brian, no, nombre propio no puede ser, documento, no, sin, Soldado Anónimo ¡Muy bien!